Quiero escuchar en tu despertar y te hago soñar cada noche Quiero encontrar la manera de amar sin el temor a más errores Llévame, llévame, donde no amarte es lo prohibido Quédate, quédate y confunde mis sentidos Se prohíbe decir que te amo, se prohíbe llorar tu deseo Eres bueno en mi cuerpo y te extraño, nunca esperé aún te quiero Sé prohíbe pensar que me amas en la complicidad de tu cama Eres mi oración como un sueño, mi corazón tu secreto Quiero entender por qué muero en tu piel Lo que nos pasa es todo un arte Es tu caminar, tu dulce mirar Me hace pensar que puedo amarte Llévame, llévame, donde no amarte es lo prohibido Quédate, quédate y confunde mis sentidos Se prohíbe decir que te amo, se prohíbe llorar tu deseo Eres bueno en mi cuerpo y te extraño, nunca esperé aún te quiero Se prohíbe pensar que me amas en la complicidad de tu cama Eres mi oración como un sueño, mi corazón tu secreto Tu secreto Se prohíbe decir que te amo, se prohíbe llorar tu deseo Eres bueno en mi cuerpo y te extraño, nunca esperé aún te quiero Se prohíbe pensar que me amas en la complicidad de tu cama Eres mi oración como un sueño, mi corazón tu secreto Tu secreto Te amo Te amo Te amo Gracias.